Rufo, origen de ese nombre, africano. Posiblemente su padre, su abuelo, su abuelo se llamaba Rufo, africano. Aparecen esos nombres en escritos africanos, un nombre africano. Tan raro, tan africano, que en la escritura, no voy a mencionarse, hay varios Alejandros, hay varios Simón, alguien me acordaba de Simón el Curtidor, Simón Pedro, que es llamado también Simón hijo de Jonás, ¿cierto? Pero Rufo, 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 quieto Rufo. Rufo también aparece una sola vez en la escritura. Bueno, seguimos en nuestro estudio, en esta especialización en encuentrólogos, somos encuentrólogos y estamos estudiando encuentrología hace meses sobre los encuentros con Jesús y hemos encontrado unas características muy impresionantes. Hoy vamos a presentar casi que una especie de compensación y disculpa a un personaje que por estar solamente en un versículo en cada uno de los evangelios sinópticos, están en un versículo solamente. Entonces lo hemos tenido como en poco y es una persona muy enriquecedora, una persona maravillosa y aportó más de lo que nos imaginamos. Pasa como los que realmente aportan, perdón, primera gran enseñanza hoy. Los que realmente aportan generalmente pasan inadvertidos. ¡Wow! ¡Guárdeme esto! Los que realmente aportan generalmente pasan inadvertidos, los que más figuras generalmente no son los que más aportan. se tenía que decir y se dijo, bueno, este es ese personaje. Voy a hablarles de un personaje a quien he decidido llamar Simón el Africano. Pero, no, no, ese. No, ese, ese. Ese también es Simón el Africano y el que entiende esto es viejo. El que identifica esa imagen es viejo y carnal. Porque él sabe que es Ramayá. Sí, sí, los demás sanos. No, no, este no, por favor. Ese, ese, gracias. El que nos cuenta Mateo en el capítulo 27, en un versículo lo menciona, en un versículo nomás. Mateo dice, cuando salían hallaron a un hombre de sirene que se llamaba Simón, a este obligaron a que llevase la cruz. Mateo solamente ahí menciona a ese señor Simón de sirene, solamente ahí lo menciona. Ahora, como digo yo, creo que tenemos que indemnizarlo porque es más trascendente de lo que te imaginas. Está hablando de aquel que cuando condenaron a Jesús, Jesús viene cargando la cruz y cuando él va saliendo de Jerusalén, se encuentran a este hombre, dice, hallaron a un hombre de sirene que se llamaba Simón y lo obligaron. O sea, no fue que él dijo, venga, yo colaboro, apúnteme. Cuando se dio cuenta, lo obligaron a que llevara la cruz. Ahora, este personaje, vamos a, eso se llama hoy día, perfilar el personaje, perfilar. Y a veces no se usa para bien, pero vamos a perfilar a nuestro personaje. ¿Qué podemos saber? Podemos saber que era un lugar llamado Sirene. No, no es importante porque Sirene es una región al norte de África, lo que hoy llamamos Libia, ahí al lado occidental de Egipto. Es una parte alta, norte, en África. Y recuerden que habían asentamientos judíos en África. ¿Desde cuándo? Desde cuando el exilio, cuando los asirios tomaron el control del norte de Israel y esparcieron a los de Israel por todas partes. Entre las partes que esparcieron, los esparcieron aquí. Mire que si usted está en Israel, el sur de Israel limita con Egipto y Egipto es África ya. Entonces muchos fueron ahí. Y cuando tomaron la región del sur, que lo tomaron los babilónicos, también muchos se escaparon y se fueron para África. En África habían asentamientos judíos, gente de fe por muchas generaciones que aunque eran africanos, habían creído en la Torah, habían creído en la ley de Moisés y practicaban el judaísmo. Uno de ellos es este señor, por eso lo ubico ahí. Ahora, este señor está entrando a Jerusalén cuando Jesús va saliendo con la cruz. Está en Jerusalén. Jesús es crucificado el día que empezaba la Pascua. A la hora que se sacrificaba el Cordero de la Pascua, el Cordero se mataba a las tres, se empezaba a cocinar, preparaba, todo listo para que a las seis ya estuviera listo y entraban el día de reposo, de gran solemnidad a las seis de la tarde. Ese día se encontraron Jesús y esta persona. Pero Jerusalén está a mil cuatrocientos kilómetros de Libia o de Sirene o Sirene. Mil cuatrocientos kilómetros. Estamos hablando por el recorrido de un recorrido de más de tres meses a pie. Tres meses. Entonces, si bien de las siete fiestas del año habían tres que era obligación para los varones de Israel, los israelitas donde estuvieran, ir hasta Jerusalén. Por eso yo me burlo un poquitico de los judaizantes hoy día, ¿no? Que dicen cumplir la ley y la ley implica ir por lo menos a tres fiestas al año a Israel. No los veo yendo tres veces al año a Israel, no los veo. Pero bueno, queremos cumplir la ley imparcialmente, algunos. Mil cuatrocientos kilómetros, casi tres meses de recorrido. Él está en Jerusalén. Si va hasta Jerusalén en la Pascua, estamos hablando de un hombre que es temeroso de Dios, ¿o no? Que quiere guardar los mandamientos. Que quiere obedecer. Que seguramente es de esos asentamientos judíos en África. ¿Y qué me comprueba eso también? Mira el nombre. Simón. Simón es una transformación de un nombre original que es Shimeón. ¿Y de dónde viene el nombre Shimeón? Retroceda el cassette. Retroceda el cassette por ahí hasta el tiempo de Isaac, Tuva, Esaú y Jacob. Jacob se le cambió el nombre por Israel. Jacob se enamoró de una hija de Labán, de Raquel. Él se enamoró de Raquel y trabajó siete años para que le dieran a Raquel. ¿Recuerdan esa historia? ¿Pero qué le hicieron? ¿Paquetes chilenos? Sí. Le metieron ahí cuando estaba dormido, le metieron a Fea, a Lea. Le metieron a Lea sin permiso, sin que él se diera cuenta. Él quería a Raquel, quería a Raquel, pero como dice el Salmo, por andar buscando una, se le presentaron dos. ¿Sí? Cáigale el guante a quien le caiga. Yo tengo mi forma de saber quiénes son los más mundanos acá. Eso es fácil. Y entonces él estuvo con Raquel y estuvo también con, estuvo como esposa a Lea. Raquel era muy linda y él la miraba y la contemplaba y le parecía mentira tener una esposa tan bonita. Le pasa lo que me pasa a mí. Yo digo, Dios mío, gracias por hacerla tan bella y tan miope. Sí, Dios es bueno. Y él era embobado mirando a esa esposa tan linda. Y a Lea, el desquite de Lea, la Biblia no encuentra nada bonito que decir de Lea, qué pecado. Y haciendo un esfuerzo por decir algo de ella, dice, y Lea, de todas maneras, pues la belleza interior, ¿no? La personalidad, entonces no hay más que más decir. Entonces dice, tenía los ojos delicados. Uno no sabía si era que a toda hora los tenía irritados, tenía conjuntivitis permanente o algo así. Ahora, ella, el anhelo de Jacob era tener sus hijos. Los doce hijos de Jacob son las doce tribus, ¿recuerdas? O las tribus iniciales. Tuvo su primer hijo. Vea el nombre que le puso a Lea a su primer hijo. Le puso Rubén. Rubén significa Dios me miró o Dios vio mi aflicción. Ustedes conocen, la mayoría conocemos las señoras, sus motivaciones y su manera de actuar. El nombre no fue Dios me miró. El nombre realmente es algo que es como Dios sí me miró. Las señoras cuando le ponen un nombre a algo, cuando es algo... Cuando está diciendo Dios sí me miró, ¿qué está diciendo Lea? Está diciendo, mi marido se la pasa mirando, es a Raquel. No para de mirar a ella porque le parece bonita. Y como yo no soy tan bonita, entonces a mí ni me mira. Usted no me mirará. Y las señoras oyeron, pura voz femenina. Pero Dios sí me miró, guárdeme esta. Dios sí me miró, ¿cierto? Al segundo hijo le puso como nombre Shimeón, que significa Dios escucha. O mejor dicho, Tremendo usted es como Dios. Dios sí me escucha. Usted no me para bola, usted no me oye, pero Dios sí oyó lo que yo no manifesté, lo que callé, lo que nadie oyó, mi dolor, mi sufrimiento. Nadie lo oye, nadie me oye. Pero Dios sí me escucha. Y le puso Shimeón. Y Shimeón es un nombre totalmente hebreo. Entonces tenemos a un hombre que aunque nació a 1.400 kilómetros distantes de Jerusalén, está en la Pascua en Jerusalén. Luego es un temeroso de Dios. Y su nombre es de origen hebreo. Tiene un nombre hebreo. Luego hace parte de algún asentamiento donde hay cultura hebrea, donde hay seguidores de la Torah que le pusieron ese nombre totalmente hebreo a este hombre. Ya, ya estamos perfilando. Es africano. Posiblemente estamos hablando de alguien de raza morena. Pero que tiene un nombre hebreo y que va hasta Jerusalén. Yo personalmente, no creo que fue un viaje de tres meses para volver a los tres veces al año, viajes de tres meses. Como los evangelios nos dicen que estaba con su familia y cuando los hombres iban por obligación tres veces al año iban solos, iban solos, el Señor encargó, porque el viaje era peligroso, encargó que los que fueran eran los hombres a las festividades. Las señoras todavía estarían arreglando país y no habían llegado. Entonces, por eso, no, los hombres, no es bien, porque no podemos demorar las festividades. Y él va con su familia, recorre un recorrido de tres o cuatro meses a pie. Luego, yo no creo que él fue a la fiesta de la Pascua. ¿Sabes qué pienso yo? Y esto es una suposición personal basada en la Escritura. Pienso que él vivía allá, que él migró desde África hasta Jerusalén. Y hay una razón también para creer eso y es que en la narración que nos hace Lucas, que lo nombra en un solo versículo, mire, Lucas también lo nombra. De hecho, lo nombran los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. ¿Y Juan? No, Juan, no. Juan es un evangelio personal. Los sinópticos lo nombra. Dice que tomaron a cierto Simón de Sirene, Simón el africano, que venía del campo. Pero esa expresión que venía del campo, atención, no es una expresión de lugar. Si es una expresión de lugar, porque dice que viene del campo. Escuche, cuando el hijo pródigo regresa, el hermano mayor se da cuenta de la fiesta, la narración dice, y el hermano mayor venía del campo. Entonces, la expresión venir del campo no es una expresión de lugar, es una expresión de acción. ¿Qué significa qué? ¿Qué creen que significa? Venía del trabajo. Es un trabajo. La expresión que venía del campo nos dice, escuche, pero espere, es el miércoles antes de la Pascua, vinieron millones de personas de todas partes del mundo, es la actividad religiosa más importante del año, es la celebración más importante para Israel. Todo el mundo está enfocado en lo religioso, pero hay una persona que ese día festivo, que ese lunes festivo, que ese puente, todo el mundo está en sus actividades religiosas, pero él, ¿qué le tocó? ¿Le suena ya familiar algo? Todo el mundo está, a mí me tocó trabajar, qué pena, pero a mí me tocó trabajar. Trabajé hasta mediodía, porque Jesús está saliendo cerca del mediodía, pero me tocó trabajar ese día, qué pena, y él viene y sabe trabajar, es un hombre trabajador. La tradición dice que él era muy robusto, que trabajaba en el campo, que venía con unas, con unas ramas de azafrán, la tradición, creo que Santa Elena tuvo esa visión y con todo, las señoras son buenas para añadirle cosas que no pasaron a las cosas que sí pasaron, y entonces nos cuenta que él iba y que tenía un hijo menor que terminó viviendo con Jacobo, o eso le inventó un poco de cosas. Lo que nosotros sabemos es que sí la Biblia nos dice que él venía de trabajar y que era africano, pero africano con un nombre hebreo temeroso de Dios. Bien, ¿tenemos perfilado al personaje? Bueno, una vez perfilado al personaje podemos ahora mirar la narración completa. Permítame, no sólo hablar del versículo donde nombran a Simón de Sirene, permíteme darle un contexto para que sepan cuándo ocurrió eso, ¿vale? Y quiero que en esta narración vean a Jesús y entiendan también cómo está Jesús, perfilemos a otro personaje, el más importante que es Jesús, perfilémonos para ver cómo está Jesús cuando se encuentra con este Simón de Sirene porque estamos diciendo que se encontró y ayudó a llevar la cruz, o sea, soy yo con una cruz y le ayudo, sí señor, colabóreme, ya listo, ¿sí? No, espérate, le damos la narración y hagamos un contexto del de Mateo 27, mire lo que dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, al cuartel y reunieron alrededor de él a toda la compañía, mira, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, una capa de rey y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él le escarnecían, escarnecer es burlarse, o sea, se burlaban diciendo salve rey de los judíos y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza, después de haberle escarnecido le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle, ahora se dice, cuando salían, ahora si ya sabemos cuando salían, como es que no sabíamos, cuando salían hallaron a un hombre de sirene que se llamaba Simón, a este obligaron a que llevase la cruz, ya perfilamos a Simón de sirene, ahora perfilemos el momento de Jesús, me parece importante esto porque quiero aprovechar para sacarme un clavito o diría el pastor Mario es que no me aguanto el cólico, voy a hacer un paréntesis porque quiero que entiendan el entorno aquí, le pusieron un manto de rey, lo desnudaron primero, desnudito, ahí ya lo han azotado con azotes que tienen en la punta como unos cardos de plomo en unas tiras de cuero que cuando golpean se entierran en la piel y cuando se ala arrancan las tiras de piel destapándole costillas de su espalda y haciéndolo sangrar y el dolor es impresionante, ya lo han golpeado, ya lo han dado puños, ya lo han maltratado y azotado y ahora lo desnudan y lo sientan en un lugar desnudo al Señor Jesús y lo tapan con un manto de un rey y después de que ponen ese manto como no tienen una corona de oro cogen una corona de espinas y hacen así el enredo haga de cuenta una de alambre de púas más o menos un arro así de mucho y se la pusieron en la cabeza como corona coyeron una caña o un palo y se lo pusieron como cetro para la foto o sea para burlarse de él y lo escarnecieron diciendo salvenos rey y cogieron el cetro y le golpearon en la cabeza para que la corona ajustara y cada vez que golpeaban las espinas rasgaban la piel y chocaban contra el cráneo y se partían las puntas de la espina dentro de su cabeza haciéndole heridas de forma vertical abiertas que hicieron salir totalmente de sangre y le habían golpeado tanto sus ojos amoratados varios dientes caídos golpeado hasta que le vemos inatractivo para que le deseamos desfiguraron el rostro de Jesús a golpes y ahora están diciéndole que lo adora después dice ahí que le volvieron a poner sus vestidos los de él porque estoy metiéndome en este tema es que es que usted y yo hemos escuchado a predicadores y pastores de la teología de la prosperidad yo sé que yo creo en la prosperidad y la prosperidad es avanzar en el propósito que Dios tiene para uno no es el mismo camino para todos Dios nos llamó a todos a ser famosos actores o deportistas o multivirales nos llamó a un camino y cuando avanzamos en nuestro camino somos prosperados pero la teología de la prosperidad como tal una de las cosas que yo he escuchado muchas veces es que los representantes de esta teología visten de manera opulenta ropa muy fina de muchas marcas muy costosa y se escudan en decir que Jesús también tenía ropa muy fina tan fina que en la narración que hace Juan de ese evento mire lo que mire la fina que era la ropa que tenía Jesús cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes imagina los cuatro soldados se repartieron soldados con plata soldados ricos soldados con condiciones buenas están deseando la ropa de Jesús una para cada soldado tomaron también su túnica la cual era sin costura de un solo tejido de arriba abajo entonces dijeron entre sí no la apartamos imagínese lo fina que era si no echemos suerte sobre ella rifémosla a ver de quien será esto fue para que se cumpliese la escritura que dice repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte y así lo hicieron y así lo hicieron los soldados entonces muchos que argumentan que visten opulentamente sencillamente porque Jesús también lo hizo la ropa de Jesús fue tan fina y tan costosa que los soldados la repartieron y la túnica era tan sumamente costosa que prefirieron rifarla con tal de no partirla escúchame yo no estoy en contra de las personas que se vistan de una u otra manera me parece sumamente ofensivo reducir al evangelio a unas normas de vestuario me parece un insulto cuando el evangelio se reduce a temas externos y aparentes cuando el evangelio realmente es un poder interno de salvación y de transformación a la persona cuya transformación interna se reflejará externamente de alguna manera no estoy en contra de que la gente use buena ropa la biblia habla de que aún a Salomón lo envidiaban los lirios porque se vestía muy bien la biblia dice que en todo tiempo nuestros vestidos sean blancos y que tengamos un buen perfume en la cabeza la biblia habla de eso pero no me gusta quiero no tengo problemas como si alguien se quiera vestir de acuerdo a su condición es su plata se la ganó trabajando vístela como quiera las señoras dicen mira todo lo que trabajo y todo lo que me gano lo tengo puesto encima untado en la cara cierto o guardado en un cajoncito cierto es su plata Dios le dio la facultad de producirla gástesela como Dios le guíe y que nadie se meta si alguien se lo merece no estoy metiéndome en que deban o sea si tiene para los ferraganos y se los ganó sin robar a nadie cómprese los ferraganos si quiere si usa Tommy Bahamas pues es asunto suyo pero escuchen lo que no me gusta es que utilicen al señor Jesús como pretexto por esta narración cuando lo que ocurrió es esto dice claramente en Lucas 23 entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció que es escarnecer burlarse vistiéndolo de una ropa espléndida y volvió a enviarlo a Pilato escúcheme lo que realmente pasó porque ignoran la escritura lo que realmente pasó es que trajeron a Jesús ante Pilato le dijeron juzgue a este hombre y la esposa le había dicho a Pilato no tenga nada que ver con el juicio de ese hombre no se meta con él tuve sueños terribles no lo toque y Pilato dijo pero me toca juzgarlo porque me lo trajeron y Pilato buscando la manera de sacarle el quite a eso no por amor a Jesús sino porque sabía que le traía una maldición si se metía con él la esposa le advirtió y entonces Pilato dice que hago cuando le dicen tiene que juzgar al Galileo y Pilato allá en Judea dijo Galileo me pareció que dijo Galileo si es Galileo no tengo que juzgar yo lo tiene que juzgar Herodes y coincidencialmente Herodes vino para la Pascua está hospedado en la Torre Antonia entonces me da el favor llévense eso no es juridicio mía eso es con Herodes y lo mandaron a Jesús para donde Herodes que hizo Herodes lo ridiculizó y le puso ropa espléndida sacó de su ropero de rey y le puso a Jesús una ropa muy fina quien se la puso Herodes era la ropa del diario de Jesús era que Jesús tomaba lo que colectaba de la gente para gastarlo en su outfit no se la puso para burlarse Herodes esa es la ropa que después cuando lo manda ah porque Herodes dijo y se burló de él y le puso toda esa ropa disfrazándolo de rey y luego dijeron entonces me toca juzgar a este hombre este hombre donde nació y le dijeron en Belén Belén eso es de Judea entonces mandélo a Pilato en ese tiempo ninguno hacía nada lo mandaban a uno de oficina de funcionario público a funcionario público ninguno atendía lo mandaba de aquí para allá eran tiempos difíciles y se lo mandó a Pilato otra vez y Pilato cuando lo recibieron los soldados como venía Jesús vestido con la ropa espléndida que le puso Herodes esa ropa es la que ellos se reparten y la túnica y al final le ponen la ropa de él claro el asunto el evangelio no está para dar normas de vestuario el vestuario que sea una expresión de lo que a ti te agrada si te vistes decentemente también ok te vistes decentemente no soy aquí para poner nomás de vestuario te lo trabajas te lo ganas disfrútalo que bien pero no uses a Jesús como pretexto mi estimado pastor de la prosperidad para decir que usted gasta esas sumas tan desorbitantes en sus anillos sus Rolex su pinta porque Jesús también lo hacía no a Jesús me lo deja quieto viste como le da la gana está bien yo no soy quien no soy Pilar Castaño para venir a decirle aquí como vestirse usted o como no hágalo como le parezca pero a Jesús no me lo meta ahí vale es todo lo que estoy pidiendo ¿correcto? ¿entendido esta parte del vestuario? ¿puedo hacer otro paréntesis? lo voy a hacer de dos maneras pero con permiso hago otro paréntesis y es el de la cruz es que tradicionalmente nos han pintado a ese Jesús que lleva esa cruz mira esa cruz eso parece comprar en Ikea ¿cierto? una cruz de MDF pintada con laca china con todos los bordes perfectos no le falta sino hacerle cajonera agarrar eso es un mueble eso no es una cruz eso es una cruz para torturar a nadie falta que tenga rodachinas en el otro lado para llevarla así más fácil eso es un mueble parece los que hace Alfonso Galvis esos muebles que hace él son perfectos así es mira quiero aclararle que la cruz no era así quiero aclararle que mirando un poquitico más el concepto el concepto es que los judíos bueno los romanos ponían en las montañas que se veían desde la ciudad ponían unas astas y las dejaban sepultadas y fijan las astas ahí en esas astas porque no iban a clavar una asta cada vez que iban a crucificar a alguien las astas ya estaban puestas ahí lo que llevaba el condenado según lo que ya está demostrado era un palo un travesaño de más o menos dos metros al que lo ataban o lo crucificaban para poderlo castigar para que no pudiera huir y para que no pudiera defenderse estaba maniatado ese palo lo llamaban patibulum ¿ha oído usted esa expresión? el patíbulo el sitio de castigo ese nombre de ese palo después lo tomó el nombre del patio donde lo castigaban pero inicialmente era el palo del travesaño que tenía la persona ese es el palo que la persona cargaba y ese palo era el que eizaban después en la cruz el vertical ya estaba el horizontal lo traía el condenado y lo colgaban de la parte alta de la cruz ¿ya entendió esa parte también? ahora para que entendamos que los romanos tenían esos esos postes allá puestos con el propósito de amedrantar a la gente claro usted intenta hacer una sulevación o algo y los soldados nomás le mostraban que hay en la montaña los palitos diciendo miren está lista usted verá la usaban aunque no hubiera nadie crucificado aunque no hayan crucificado a nadie en varios meses o años allá está para amenazarlo ¿cierto? usted recuerda mi madre que está con nosotros ahí yo bendigo el nombre del señor porque mi madre ya está mejorando en su salud tanto que nos puede acompañar ella nos educó bien algún día le dijo hace dos semanas le dijo a mi sobrina no yo les pegaba por todo por si las moscas por lo único que no los castigaba es por ir a la iglesia y para que sirvió mi mamá tenía nos daba terapia necesitamos terapia de niños todo el tiempo ella nos dio mucha terapia la tenía colgada en la cocina en una puntilla la terapia era doble terapia a nosotros nos disciplinaba y a ella le hacía catarsis de sus estreses y de sus angustias algo uno no sabía si lo estaban castigando por lo que uno hizo o por lo que le hicieron a ella pero es una persona totalmente sana emocionalmente o sea las terapias le sirvieron a ella y a nosotros pero muchas veces no necesitaba pegarnos porque la terapia estaba colgada ya en una cuerda en una puntilla en la cocina entonces uno hacía ah es que no va a ir y nomás que se moviera hacia la terapia pues eso hacían los romanos con los palos que se vieran allá las astas puestas para decirle a la gente va a hacer caso y funcionó también con los romanos ok entonces la escena de Jesús cargando la cruz más real o más cercana debe parecerse más a esto si van a entender vamos bien a un condenado cargando el patibulón o el travesaño en la vía que va hacia el calvario donde va a ser crucificado bien hasta ahí también cierro ese otro paréntesis y tenemos un poquitico más información que el promedio eso me alegra muchísimo vamos ahora si a la narración pero miremos la narración como la hace otro de los angelistas en especial veamos como la hace Lucas estamos mirando el contexto cada uno menciona a Simón el africano y lo menciona cada uno en un solo versículo vamos a ver como menciona Lucas al sirenio dice y llevándole tomaron a cierto Simón de Sirene que venía del campo ya sabemos y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús o sea le pusieron encima creí que ni él fue voluntario ni él dijo yo la quiero llevar ni pobrecito el Señor no él venía como entrando del trabajo y cuando dio cuenta ¡pum! lleva esto la pusieron los soldados romanos podían hacer eso podían obligar a alguien a cargar algo ¿cierto? por cuánta distancia podían por una milla más era ilegal pero de la torre Antonia hasta donde es el monte del Calvario no alcanza a ver ni siquiera un kilómetro mucho menos como media milla había apenas entonces no hay problema ellos lo obligaron y le seguía una gran multitud óigame en este encuentro con Jesús nos faltaba ese componente que siempre está ¿cuál componente? la multitud nos faltaba ahí está la multitud le estoy cumpliendo apareció la multitud y le seguía a gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él mira este momento las mujeres están llorando por ver a Jesús así y Jesús casi agónico se detiene y les habla pero Jesús vuelto hacia ellas les dijo hijas de Jerusalén no lloréis por mí sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos porque aquí vendrán días en que dirán bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron Jesús le está diciendo ellos lo ven a Jesús cargando esa cruz y lloran por Jesús y Dios no lloran por ustedes van a haber unos días tan terribles que la gente va a decir eso es mejor no tener hijos compren un perro un gato tiene una mascota habrán días tan horribles que la gente va a decir bienaventuradas las que no usted tiene hijos no hay tan afortunadas o sea bienaventurados los que no parieron wow bueno habrán días y Jesús les dice llorene por la yo llevo este palo pero ustedes tienen una carga mayor que la mía ¿están entendiendo eso? quiero que te fijes algo este hombre que parece que él no decidió cargar él venía allí y cuando entró cuando se dio cuenta coyeron la ¿qué hacemos? póngale al negro le pusieron el palo así llévelo porque era tal vez robusto y fuerte se la montaron y lo obligaron y lo obligaron él ni supo a qué horas pero lo hizo bien ni supo a qué horas pero lo hizo bien él venía a ir a trabajar yo no pude estudiar esto sin pensar en muchos de los que están aquí esta mañana porque muchos vinieron y cuando se dieron cuenta los habían puesto una tarea y no supieron a qué horas yo fui a llevar una razón y cuando me di cuenta me pusieron un chaleco y una linterna estaba acomodando carros cuando me di cuenta ya estaba en un chad y me dijeron que me toca turno la otra semana yo turno de qué es lo que me toca ustedes quién es y vino a traer un sobrino a bajarlo a la clase y trajo el sobrinito la vendí a dejarlo allá y cuando vio a la pobre profesora con 12 niños ahí más enredada la pobre que un hombril desesperada y entonces ay es que no vino mi asistente entonces él dijo no pues si quiere yo puedo ser su asistente y no se dio cuenta ni a qué horas terminó ahí cuidando a los niños y entonces los estaba ayudando y le dijo ay la otra semana también viene y dijo bueno si yo vengo la otra semana y vino la otra semana y la maestra no vino y le tocó a la clase eso es Simón de Sirene él no supo a qué horas le pusieron ese palo encima casi fue una obligación él estaba aquí y yo veo personas a mí me impresiona y la pastora tiene la gracia para la pastora a mí me parece que una persona fabulosa todo lo hace perfecto y escoge unas personas tan maravillosas para atender y yo he visto a esos la semana pasada había una magistrada vendiendo las empanadas empanadas totalmente legales totalmente legales pero y la persona tiene la humildad yo creo esa señora que hizo mi hija me decía no ahí me va a llegar temprano porque qué tal que me pongan a vender la empanada no ella lo tiene escogido y escoge las personas más importantes para eso y no se dan cuenta ni a qué hora y a usted le ha pasado mucho de lo que están aquí sirviendo créanmelo no se vieron a qué horas a qué horas pero cuando se dieron cuenta lo han hecho y lo han hecho bien y los bendigo por eso porque es que hay dos tipos de personas especialmente en los señores pasa mucho eso por eso dice Simón de Sirene en los señores es que uno dice necesitamos tal cosa y se inscribe en 20 20 se inscribe y a la hora de hacerlo no aparece ninguno por eso toca coger a Simón de Sirene y echarle el palo a él y hay gente que lo está haciendo y no se inscribió y terminan haciéndolo pero lo hizo bien Simón de Sirene llevó la cruz o no o Jesús no llegó hasta el Calvario está Jesús maltratado casi agonizando diciendo tengo que llegar hasta el monte Calvario intenta da dos pasos y el cuerpo no le da se cae le cae encima el palo ese y los soldados lo azotan para que siga avanzando y que llegue los soldados tienen que llegar hasta el Golgota la gente tiene que llegar hasta el Golgota los judíos que lo condenaron Jesús diciendo tengo que llegar hasta el Golgota y el padre celestial diciéndole hijo tiene que llegar hasta el Golgota si no se queda la humanidad sin salvar pero Jesús no puede llegar hasta el Golgota ya su cuerpo no le da más él toma fuerzas de donde puede arrastra el palo dos tres pasos y vuelve y cae herido lastimado lo hizo bien Simón de Sirene si porque Jesús llegó al Calvario y lo crucificaron lo hizo bien lo hace bien ese que no se inscribe Jesús mismo dijo padre citó a los hijos para que le ayudaran todos dijeron que sí y no fueron uno no dijo nada y llegó y ayudó quien hizo la voluntad del papá el que no se ofreció pero lo hizo y pasa en nuestra vida ese colaborador voluntario muchos de ustedes yo estaba preparando esta enseñanza y estudiando y me reía solo me reía solo porque yo decía sí me acuerdo de fulano de sultano ese llegó ahí cuando se dio cuenta resultó con un buzo con un uniforme con un chaleco y no supo ni a qué hora resultó detrás de las empanadas sí como no sí a cómo es que son las empanadas y esto cómo es que dónde se prende esto dónde está la pinza ni sabe le pusieron encima una carga y a pesar de haberle puesto la carga encima la ha hecho perfectamente bien porque la ha hecho para Dios y la ha hecho con amor y sabes qué logra con eso tener un nombre cómo así que tener un nombre sí mira escúchame los tres evangelistas nombran este hecho en un solo versículo un solo versículo un versículo qué tacañería pero los tres lo nombran con apellido los tres lo nombran con apellido nos dicen quién es ese hombre destinado a pasar inadvertido que solamente fue circunstancial podía no estar escrito vino y ayudó a cargar la cruz a todos los judíos los romanos lo ponían a cargar cosas este hombre que pasó accidentalmente que ni siquiera quería hacerlo ese hombre terminó siendo nombrado en los tres evangelios con nombre y apellido Simón de Sirene para mí la biblia no sé para usted para mí la biblia es el libro de la vida o no ha sido el libro de mi vida ah pues le quiero contar una cosa este hombre tiene su nombre escrito que lindo tiene su nombre escrito en el libro de la vida mira mira te quiero poner a pensar en esto no sé si recuerdas al centurión que le dijo a Jesús no soy digno de que entres en mi casa pero di la palabra y mi criado sanará y Jesús dijo wow ni en todo Israel he encontrado tanta fe como en este hombre ¿te acuerdas como se llamaba el centurión? empezaba por ni el señor Nicolás no ni idea ¿no dicen el nombre de semejante personaje tan importante? debía decir el nombre es muy importante porque es un personaje y la mujer maravillosa que se arrastró y tocó el manto de Jesús y fue sana 12 años tenía un flujo Jesús se sorprendió la mujer que tomó con su fe el poder de Cristo y lo usó para sanar la señora empezaba también por ni ni día no ni día ni día tampoco merecía ser nombrada o aquella mujer una fue María Magdalena pero la otra mujer que partió el frasco vació el perfume secó con el cabello y Jesús dijo en todo lugar donde se predique el evangelio se contará lo que esta mujer hizo para memoria de ella todos los predicadores tenemos la obligación de alguna vez en la vida predicar sobre lo que la mujer hizo por obligación Jesús nos impuso su obligación que se llamaba la señora esa del perfumito impresionante porque hubo un hombre que nació ciego el Señor lo sanó en Juan capítulo 9 y confrontó a los escribas y fariseos este hombre y fue sano de uno de los milagros más maravillosos y se llamaba Steve Wonder José Feliciano no ni idea y así les puedo hablar del joven rico tan importante guardó los mandamientos desde su nacimiento otro de los evangelistas dice que era uno de los gobernantes era un hombre supremamente importante Jesús lo amó y quiso hacerlo uno de sus apóstoles este hombre estuvo destinado a ser uno de los apóstoles de pronto hubiera sido en lugar de Judas bueno uno de los apóstoles que se llamaba el joven rico el dueño del pollino que fueron y lo asamarraron y se lo llevaron ¿para dónde iban el carro? ¿qué vas con mi moto? se la llevaron no, que el maestro la necesita llévesela ¿cómo se llamaba ese hombre? el dueño del aposento alto donde vino el Pentecostés la mujer samaritana que todos hemos predicado tanto se llamaba doña mujer samaritana ni idea ah pero este hombre aparentemente del anonimato hizo un nombre para él y está con nombre y apellido y su nombre está escrito en el libro de la vida y dos mil años después estamos aquí en Ruitoque hablando de un tipo africano que lleva a ayudar 600 metros un palo porque cuando decide servir al señor cuando aceptas eso que cayó encima tuyo por accidente tal vez ni planeaste yo pienso en Javier ahí está él con un palo atravesado le dicen bajo cargando ese patíbulo tal vez accidentalmente tal vez ni supo a qué hora tal vez usted estuvo allá acomodando y vino temprano a acomodar unas sillas tal vez ayudó a un niño a lavarse las manos tal vez ayudó y recogió un papel que había en el piso hizo algo y no supo ni a qué horas y nadie se dio cuenta y usted ni siquiera se ofreció quiero decirle una cosa ese nombre está escrito en el libro de la vida porque el señor hace diferencia entre el hijo que le sirve y el que no le sirve mire este hombre hizo nombre para él Simón de Sirene servir al señor así haya sido algo fortuito accidental hace que tengas nombre en el libro de la vida hace que seas alguien para Dios y mira lo que dice Marcos 15-21 y obligaron a uno que pasaba Simón de Sirene ya no suena ese nombre interesante Simón de Sirene padre de Alejandro y de Rufo no sé si era el hijo y el perro Alejandro y Rufo si quien le pone a un hijo ese nombre ese Alejandro se llama Firulais si no por favor pero padre de Alejandro y Rufo que venía del campo a que llevase la cruz escúcheme 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 un hombre que ni siquiera planeado sino fortuitamente se vio en una situación en la que Cristo llevaba una carga y él asumió esa carga y la llevó bien ese hombre tuvo un hombre para sí amén pero para él solo terminó teniendo nombre para sus hijos Alejandro y Rufo mire esto se llama como él Simón origen de ese nombre Hebreo Shimeón Hebreo tiene otro hijo que se llama Alejandro Alexander Alejandro origen de ese nombre Griego como Alejandro Magno si Griego y tiene otro hijo que se llama con nombre de perro Sultán Rufo origen de ese nombre africano posiblemente su padre su abuelo se llamaba Rufo africano aparecen esos nombres en escritos africanos un nombre africano tan raro tan africano que en la escritura no vuelve a mencionarse hay varios Alejandros hay varios Simón alguien me acordaba de Simón el Curtidor Simón Pedro que se llama también Simón hijo de Jonás ¿cierto? pero Rufo 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 cuando el apóstol Pablo está haciendo al final del libro de Romanos la lista al final también de su ministerio la lista de los grandes colaboradores y menciona sus mayores colaboradores escribe y dice saludad a Rufo no está hablando de saludar a la mascota cuando usted llega saludar a Rufo y mire el apodo que Pablo le da a Rufo escogido en el Señor y luego dice que la mamá de Rufo para él es como una mamá Pablo dice y a su madre y mía también el nivel que Pablo le da a Rufo es el nivel de su hermano personal la tradición dice que tanto Alejandro como Rufo fueron pilares en la iglesia de Jerusalén y su hermano menor se fue a vivir con San Esteban no le paro mucho por la tradición pero la Biblia nos cuenta de un Rufo siendo tan extraño ese nombre que me hace pensar que es el único los que saben y también los que no sabemos casi estamos de acuerdo en que ese Rufo es el mismo que llegó a ser escogido en el Señor cuando fue escogido en el Señor cuando alguien es escogido en el Señor cuando su padre decidió servir a Dios involuntariamente accidentalmente pero sirvió fielmente hizo nombre para él hizo nombre para sus hijos y aseguró que sus hijos estuvieran en el camino de Dios y en el plan de Dios bueno fíjate esto acuérdate de Lucas 23 26 al 29 que había una multitud y quienes estaban en la multitud unas señoras que hacían la señora y por qué lloraban ellas por ver a Jesús cargando el palo cierto y eso le dijo no lloren porque yo estoy cargando este palo lloren por qué por una carga más grave que ustedes tienen por una carga más pesada y más terrible porque ustedes no pueden hacer nada por esa carga mire yo no sé aquí quiero preguntar por preguntar cuántos aquí su mayor preocupación es el futuro de sus hijos cuántos levanta su mano que Dios vea su mano para que sea una petición de una vez wow qué cantidad sabes quién nos levantaba las manos los que no tienen hijos todavía porque el momento que usted tenga un hijo entonces usted quiere que se dejan de derecho y usted sabe que lo primero que tiene que hacer es consagrarlo al señor como hicimos hoy no hay más preocupación más grande para uno uno sea lo que sea uno viene de otra época uno viene de la época uno come cualquier cosa ¿cierto? uno cualquier cosa come uno coge el periódico lo me echa en agua lo ablanda le echa un poquito de sal y hace caldo de noticias uno come cualquier cosa los hijos por Dios sin gluten el agua deshidratada la leche deslactosada el café descafeinado la vida desvivida uno duerme uno duerme en cualquier lado uno duerme en el trabajo duerme en el buzo duerme parado duerme en el culto vea no, tiene que ser el colchón ortopédico que no sé qué más la sábana de 700 hilos la almohada de plumas la temperatura de 21 grados la preocupación de uno ni siquiera es por uno en serio yo no sé si soy yo solo pero uno mío es que yo cualquier cosa como oye en cualquier lado duermo yo no necesito para dormir no necesito sino sueño yo como lo que sea de hecho me como lo que los hijos dejan si o no desde niñas yo siempre uno es el papá sobre todo es el reciclador el concepto de reciclaje lo pusieron por los papás y para esta los niños los niños pedían unos helados por los colores y no les importaba el sabor entonces pedían unos conos con dos o tres bolitas una de chicle era tan horrible la otra de listerine y la otra de fabuloso lavanda sabían horrible esos helados y obviamente lo llenaban de pepitas que se escurrían sobre el helado sobre el cono sobre la mano sobre el codo sobre el piso y cuando lo probaban era tan horrible una bolita de sabor listerine que decían no quiero más adivine a quien le daban ese helado para no perder la plática adivine a quien le daban adivine al papá y sabe que era lo peor que era horrible pero uno se lo comía porque a uno le enseñaron que los niños de Etiopía se morían de hambre y que entonces por eso uno tiene que comerse todo lo que le sirva después lo critican a uno pero a uno desde niño le enseñaron que uno tiene que comerse todo lo que le ponían adelante que peligro mira esto no es mentira Dios es testigo venimos de la costa en el carro mis hijas destapan algo de comer un paquete y cuando lo prueban le dicen a la mamá uy mamá esto está como dañado la mamá voltea y dice ay amor tíralo por la ventana que se lo coman los animalitos o dáselo a tu papá esto ocurrió no puedo mentir que falta de respeto tan impresionante tíralo a los animalitos o dáselo a tu papá sobra decir que me lo dieron y me los comí y que no me hicieron daño están hasta buenos mire mire yo creo que tu gran carga ni siquiera es por ti de verdad yo creo que hoy la gran carga que llevas económica por salud por las relaciones por el futuro por la carrera por la vida espiritual por la salvación ya no es ni por ti uno ya que yo le he dicho uno ya que uno se preocupa por los hijos uno ya no peca por santidad uno se guarda no es por santidad uno no peca es por higiene ya uno ya se guarda pero la preocupación es los hijos y este man lo supo hacer este man conoció desde antes esta propuesta que les quiero presentar a ustedes para cerrar esta administración Jesús dijo venid a mi todos los que estáis trabajados y cargados y ya queda claro cuál es la mayor carga y yo os haré descansar de esa carga ¿cómo? llevad mi yugo ¿se acuerda del yugo cuando estudiamos Jeremías un palo que Jeremías tenía para llevar los bueyes para arar un yugo es un palo mire Jesús está hablando de esto mire lleve mi palo lleve la carga que yo tengo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y usted va a hallar descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga mire la propuesta mujeres no se preocupen por mí preocúpense por sus hijos y este hombre termina con sus hijos siendo grandes hombres siendo un inmigrante africano tratado como esclavo incluso por los mismos romanos la carga que él tenía por la cual trabajaba inclusive en los festivos ¿qué pasó con la carga de él? ¿quién se encargó de eso de ahí en adelante? Dios ¿qué hizo él? tomar la carga de Jesús y llevarla a seis cuadras un palo que él llevaba eso todos los días más que eso no fue nada llevar ese palo a seis cuadras fácil su carga y ligero su yugo yo creo que esto que nos está planteando el Señor aquí es el mejor negocio que me han planteado en la vida el Señor está diciendo mira sea manso y humilde de corazón Señor ¿cómo demuestro mi macedumbre y mi humildad? si yo estoy tan orgulloso de ser tan humilde ¿cómo le demuestro mi humildad y mi macedumbre? es muy fácil si usted le dice al Señor que es su padre está diciendo que usted es su hijo si usted está diciendo que el Señor es su maestro usted está siendo su discípulo pero si usted está diciendo que el Señor es su Señor o su Rey usted tiene que ser su siervo y entonces muchos me dirán aquel día Señor, Señor pero no es decir Señor, Señor es que lo que hace que Dios sea su Señor es que tú seas su siervo quiere decir que si no le estás sirviendo en algo a Dios no estás siendo siervo de Dios y entonces Dios no está siendo tu Señor y entonces el movimiento más inteligente que uno puede hacer es decir venga Señor cambiemos en cada situación antes de pensar cómo la resuelvo cómo salgo de aquí piensa qué carga Jesús de esta situación y qué puedo yo llevar de lo que carga Jesús qué le preocupa a Jesús si yo me encargo de eso que le preocupa a Jesús y la carga por la que nada puedo hacer la carga que se sale de mis manos y de mi tiempo y que traspasa mi tiempo de vida que es mi descendencia mis hijos esa carga que no sé qué hacer esa carga yo se la dejo al Señor y Él sabe qué hacer y resulta que la carga de Jesús para mí es fácil porque Él ya la resolvió y la carga mía que es imposible para Dios es fácil porque Él ya lo planeó y tiene todo resuelto qué negocio tan espectacular Señor simplemente quiero decirte esto no hay mejor decisión que servir al Señor servir al Señor en la iglesia por ejemplo haciendo algo pero sirviendo al Señor en tu casa hay un abuelo que nadie le lleva un vaso de agua una chancla nadie saca a la abuelita que se asolía un rato nadie colabora en algo en ir a la tienda a comprar algo nadie ministra a los papás se olvidan de servir a Dios sirviendo a otros en su barrio en su comunidad hay formas de servir a Cristo en su comunidad mire qué carga tendrá Cristo cuando ve esta comunidad y usted va a decir uy no yo creo que Cristo está cargado con esa viejita que se ve que está enferma o con esos muchachos que no tienen para comer yo siento que Jesús está cargado con eso usted dice venga Jesús yo tomo su carga y usted tome la mía por la que nada puedo hacer mira Dios es fiel Dios es bueno mis padres a pesar de su humildad sirvieron al Señor sus hijos y sus nietos y hoy mis nietos sirven al Señor tienen un nombre son alguien para el reino yo le estoy hablando de lo que vale la pena hoy el pastor oratorio presentó a su bisnieto que está marcado para servir al Señor también y lo recuerdo ahí está la obra del Señor nunca vas a poder cuidar a tus hijos y nada te preocupa más que tus hijos ¿cierto? y como son flechas no espadas si los hijos fueran espada uno no los suelta si suelta la espada pierde la pelea la espada no se suelta usted pelea con la espada y cuando termina la limpia y la guarda y para donde va la lleva los hijos no se si fueran espadas Dios está diciendo no suelte su hijo pero Dios dijo los hijos son flechas como saetas hermanos del valiente ¿qué es un padre exitoso? el que carga a su hijo como si fuera espada o el que lo lanza como si fuera flecha le da impulso le da dirección y lo manda lo más lejos posible perdón si lo tiene amarrado el cordón umbilical lo dispara pum y cae ahí al lado y ese hijo que está el hijo ahí pegaba al papá siendo un abuelo que nunca se casó que se casó y se le dañaron los tres matrimonios por no dejar a la mamá o al papá cargando ya al ladito ese no cumple su plan el plan que Dios tenía ¿quieres ser un buen padre? impulsa dirige y lanza a tus hijos literalmente le estoy hablando yo le estoy hablando hoy pasado mañana mi hija menor la mayor ya está en México la menor el martes sale a trabajar en un proyecto de investigación para conservación para conservación de tortugas marinas allí mire usted llega aquí a Tigers coge la vía a pie de cuesta y llega hasta Maldivas o sea de la India bajando un poco en unos punticos que no salen en el mapa yo le dije eso es un corcho una ola lo voltea ola el martes mi hija menor se va a parar un año ¿qué va a pasar con ella con nosotros? no solo no sé no es mi problema yo le estoy cuidando a los hijos a Dios mientras Él me cuida las mías ¿buen negocio? excelente negocio solamente el Señor será tu Señor cuando tú seas su siervo no le digas Señor si no le estás sirviendo porque no estás haciendo tu Señor ponte de pie un momento por favor ¿cuál es tu carga pesada? ¿estás luchando con un problema de salud por mucho tiempo por un problema de enfermedad? ¿tienes amarrado a un hijo y ni has dejado que Él haga su vida ni Él te está dejando hacer la tuya? porque los hijos no son espadas ni machetes ni porras son flechas pero da miedo mandarlos ¿cómo te quito ese miedo? negocio hoy con el Señor dile yo tomaré tu yugo que es fácil y tú tomarás mi carga y hallaré descanso para mi alma y cuando hagas eso tu alma descansa Danielita que te vaya muy bien allá en Maldivas eso ni siquiera es otro país es otro planeta eso no es la porra dos cuadras más allá de la porra que le vaya muy bien porque le va a ir muy bien que salve muchas tortugas mientras tanto yo tomaré el yugo fácil y ligero para que Dios tome la carga que yo no puedo hacer nada ¿qué carga tienes con la que no puedes hacer nada? una deuda hace mucho tiempo una crisis financiera y no has podido hacer nada un problema relacional un vicio una adicción una enfermedad y no has podido hacer nada ¿vas a seguir cargando lo que no puedes cargar o vas a tomar la carga de Cristo y la vas a echar sobre tu hombro y decir yo llevo su carga su yugo fácil y ligero Señor y aquí le entrego mi carga pero para que eso ocurra él tiene que ser tu Señor y para que sea tu Señor tú tienes que ser tu siervo dile Señor gracias por lo que hiciste gracias por lo que hiciste en esa cruz por pagar el precio que yo debía pagar y ahí cuando le agradezco a Cristo por lo que hizo ahí pegadito le agradezco al Simón el sirenio por el pedacito que llevó el palo porque no hubiera llegado allá a la redención sin ese aporte que parece insignificante pero hoy que entendemos lo trascendente que fue ese aporte hoy te doy gracias Señor y te voy a dar gracias de manera especial reconociendo que eres digno escúchame mírame un momento ¿crees que Dios es digno de adoración? ¿crees que es digno de honra y gloria? ¿crees que es digno de que le sirvamos? el Señor es digno sirve al Señor no hay mejor propuesta que te pueda hacer yo en la vida sirve al Señor sirve a tu Señor dale las gracias y adórale el propósito de Dios con este canal no es reemplazar tu iglesia ni tu tiempo personal de estudio y de búsqueda de la presencia de Dios es apoyarte en tu crecimiento espiritual y el conocimiento de las escrituras tú puedes apoyarnos a nosotros también cada vez que ves un video cada vez que le das like que lo compartes cuando te suscribas a nuestro canal invitas a otros a suscribirse también es la manera en que tú nos apoyas para que nosotros también podamos seguirte apoyando que Dios te bendiga que Dios te bendiga